En la confluencia de las calles Rondilla de la Cruz Verde y Tomás Tapia se habilita una zona de estacionamiento en la antigua bodega García Vaquero. El motivo es la celebración de la prueba ciclista Titán de la Mancha, con sus primeras salidas a las 6 de la mañana del sábado 16 de septiembre. Por el mismo motivo se va a cortar el tráfico en la Plaza de España y la calle Doctor Bornardel. La primera carrera sale a las 6 y media de la mañana, ya que se trata de un maratón por caminos rurales de 100 y 200 kilómetros respectivamente, pasando por los municipios de Herencia, Puerto Lápice y Urda, entre otros. A la vuelta los corredores circulan dentro de la población por la avenida de Paula Iglesias y la avenida de Herencia, para llegar a la meta de la Plaza de España. Este año también hay como novedad una carrera infantil, la Mini Titán. El ayuntamiento también ha habilitado una zona de acampada y aparcamiento en las pistas de atletismo, donde también se llevan las bicis de los corredores que abandonen o sufran algún percance. Durante todo el día, el club organizador Más Pulsaciones mantendrá actividad continuada durante todo el día, en un ambiente festivo en la Plaza de España, hasta la entrega de los últimos premios, los de la carrera de 200 kilómetros, que se espera a las 8 de la noche.